Al ver Esther capítulo 3, vamos a ver a dos personajes principalmente, y un tercero quizás que puede aparecer ahí. Pero principalmente es Amam y Mardoqueo. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy vamos a ver capítulo 3 de Esther. Esther, 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 capítulo 3. Bueno, este capítulo trata de dos personajes, como decía al inicio. Primero está hablando de Amam, un hombre obviamente que nos va a demostrar toda la maldad que puede haber en un hombre, todo el enojo, el odio que hay contra el pueblo de Israel, y después en el caso de lo que es Mardoqueo. Y ahí vamos a terminar pudiendo ver el versículo del día de hoy. Cuando vemos este inicio dice, después de estas cosas, versículo 1, dice, después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció Amam. No se nos dice por qué lo engrandeció, no se dice por qué fue engrandecido, qué fue el hecho que tuvo que hacer para poder llegar a ser engrandecido. Quizás alguna victoria, quizás algo que logró, no lo dice la Biblia, solamente que fue engrandecido. Hay cosas que en la Biblia están, no las vamos a entender, pero están dentro del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevar todo a apuntar hacia Cristo Jesús. Aún cuando en esto uno puede decir, ¿cómo va a apuntar esto para Cristo Jesús? Ya vas a ver, espera un momento y vas a descubrirlo. Ahora, fíjate bien, después de esto dice que engrandeció Amam, dice, y puso su silla sobre todo, y lo puso, perdón, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, Amam fue enaltecido. Ahora, viene el momento en el cual todos los siervos se postraban, pero hubo uno que no se postró. Hubo uno que resistió y ahí dice, vamos a verlo después, el versículo que vamos a estar viendo ahora. Ahora, fíjate bien, después de esto hay un momento en el cual Amam se da cuenta que Mardoqueo no se doblega y no se inclina, y ahí no sólo toma contra Mardoqueo, sino contra el pueblo judío. Entonces dice el versículo 6, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amam destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Entonces, acá es donde ya vemos un énfasis en tratar de destruir a los judíos, en tratar de destruir a este pueblo. ¿Por qué dije que esto apuntaba a Jesucristo? Bueno, porque si acá era destruido parte del pueblo, estas personas en algún momento, algunos iban a regresar, otros no regresaron. Acá ya se había dado la primera deportación, vamos a decir, la primera salida de Sorobabel, habiendo llegado a lo que es a Judá, y acá ellos se habían quedado. Pero siempre va a haber un ahínco de poder destruir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? No sólo iba a ser acá, sino en todas las provincias, y Judá estaba dentro de las provincias también. Entonces, al final se iba a hacer algo que podía exterminar también, algo que podrían tener el linaje de sucesión para que el Señor Jesucristo, por ejemplo, de María, naciera. No sé si se entendió. Es decir, siempre Satanás está atrás de destruir el pueblo de Israel para que el Mesías no naciera. Ejemplo, Egipto y el Éxodo. Siempre estaba usando a un faraón para destruir. Acá estaba utilizando a un Amán para destruir. En el tiempo de Jesús se utilizó a quién? A un Herodes para destruir, querer destruir a todos los niños que iban a nacer para que no naciera el Mesías. Fíjense bien. Entonces, acá Amán se propuso de esta manera. Dice, Y fueron enviadas cartas, versículo 13, a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. El rey no se había dado cuenta de que qué grande era este pueblo. Simplemente dio un dictamen y le permitió a Amán hacerlo, pero no estaba calculando el nivel de masacre que iba a haber. A tal punto que dice, Y el rey, versículo 15, Y el rey y Amán se sentaron a beber. Como cualquier hombre impío, como cualquier hombre, simplemente se sentó a beber. Termino con el versículo del día de hoy y quiero que me acompañes al versículo 4. Aconteció, perdón, versículo 3 dice, Y los siervos del rey estaban a la puerta preguntando a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándole él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Vemos a un Mardoqueo firme, un Mardoqueo en el cual se veía mantenido. No nos da detalles por qué Mardoqueo se mantuvo. Unos comentaristas llegan a decir que él se mantuvo. ¿Por qué? Porque Amán, su ascendencia era amalecita. Él venía de, era descendiente de Agar, que era el rey de Amalek. Entonces, estos eran enemigos, eran los que mataron al pueblo de Israel por la retaguardia y Dios había dicho, aniquílenlos, porque ellos son un pueblo despiadado. No tienen, no tienen ese, ese, ese cuidado, no tienen, no tuvieron, no tuvieron cuidado con niños, mujeres, no. Entonces, de esa manera, ellos prácticamente eran ciertos enemigos. Pero acá no se detalla, simplemente se dan comentarios que se pueden llegar a tener por las genealogías. Ahora, mira bien el punto central. Lo que es Mardoqueo se mantuvo firme. Pero me llama la atención la pregunta que, o el comentario que hacen los sirvientes. Dice, y lo denunciaron, Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme. Fíjate bien, dice, para ver si Mardoqueo se mantenía firme. Hay mucha gente alrededor nuestra que está viendo si nosotros nos mantenemos firmes. De diferentes tipos de formas. Si te mantienes firme en tu fe, en medio de una enfermedad. Si te mantienes firme en fe, en medio de un despedido. Si te mantienes firme en la fe, en medio de, vamos a decir así, en medio de una situación conflictiva. Si te mantienes firme. Nosotros debemos estar firmes en la roca. Firmes en Cristo Jesús. Y que nada nos mueva. Nosotros, cuando estamos en su mano, nada nos moverá. Excepto nosotros nos movamos. Excepto nosotros caminemos al lado contrario que el Señor nos quiera llevar. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Estás firme en el Señor? ¿Te mantienes firme aún cuando las circunstancias no hablan de la bendición del Señor? ¿Aún cuando las circunstancias no hablan de la bondad del Señor? Cuando eso, en esos momentos, es en esos instantes, es que la firmeza tiene que estar. Ánimo. Quiero mandar esta palabra de ánimo para todos aquellos que sufren persecución. Que sufren situaciones adversas, situaciones en las cuales no entienden. Pero muchas veces tenemos que decirnos nosotros mismos. Yo lo digo en este momento de mi vida, quizás en este instante, en este momentito así, donde todo está normal. Pero van a haber momentos en que no estará normal. La pregunta va a ser, ¿me mantendré firme? ¿La gente mirará mi firmeza? Quiero que tú lo respondas y que tú me comentes acá en los comentarios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y suscríbete a ganas si no lo has hecho. Damos de lunes a viernes devocionales, así que estamos aprendiendo día a día de la Biblia, capítulo a capítulo. Que Dios les bendiga. Chao, chao.